La ley estipula que puede delegar el alcalde a cualquier servidor público, en este caso a través de la resolución administrativa 082, si no me equivoco, me hacen esa delegación para poder rubricar de todas las infraestructuras que tienen de un millón de bolivianos para adelante, firma y suscripción de contratos, modificaciones, adquisiciones y demás. Esto no implica que esté delegando el alcalde la responsabilidad que esto asume, pero es una delegación para el trámite administrativo. Efectivamente, uno de los últimos documentos del mencionado puente, sin modificación presupuestaria, seguimos en el precio adjudicado desde el inicio hasta la fecha, rubricado, como te digo, amparados en esa normativa. ¿Qué modificaciones técnicas? La incorporación de un elemento estructural al arco del puente, en realidad se está reemplazando el tipo de refuerzo que tenemos en algunos sectores, en vez de tener el fierro convencional, que llamamos el fierro, las barras de fierro corrugado, de cierta manera estamos incorporando algunas planchas de acero, pero, les repito, dentro del mismo presupuesto y sin sufrir aumento o disminución el proyecto.